Si tú tienes muchas ganas de hacer miau, si tú tienes muchas ganas de hacer miau, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de hacer miau. ¡Ay, mi amor! Si tú tienes muchas ganas de hacer miau, ¡ay! ¡Oye, oye! ¿Qué coño haces? ¿Tú qué coño eres? Soy tu conciencia y vengo del... bueno, lo que hay al lado del cerebro. ¿Qué estás haciendo? Nah, aquí matando una poquita de hormiga. ¿Y no te da nada, cabronazo? Esa hormiga podría ser tu madre. Ahora mismo alguien la estaría esperando en casa. ¡Noooo! Pórtate bien, ¿eh, Sofía? Claro, mamá, te quiero. Y tú ten cuidado. ¿Qué puede pasar? Bienvenida en infierno, hijo de... ¡Chop! 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 ¡One, two, three, four, 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 four! San Martín cruzó los Andes. ¡Profesora, pues nunca va! ¿Y dijo? ¿Por qué era un rebelde? ¡No, hazme más despacio, puta madre! Dos tipos de personas. Me acabo de tirar un peo. Acabo de toser por el ano. Hija, ¿subiste mi bolsa? No me dijiste. ¿Cómo no te voy a decir, hija? ¡Ay, casi choco por tu culpa! Me pongo un arito, se pongo un arito. Me compro una remera, se compro una remera. Me visto de negro, se viste de negro. Bueno, la próxima me voy a meter un palo en el culo a ver si voy a hacer a mi hijo la concha. ¡No! ¡Give me up, give me up! Mamá, están cayéndome turritos del cielo. No, mijo, acabo de tener la ropa afuera. ¡Ve, ve por los gachos! Hola, amigos, ¿ustedes son pareja? Sí. Ayuda. Llevamos tres años casados. ¿Ustedes se han sido infieles? No, nunca. ¿Ya viste el techo? ¿Y se serían infieles? No, nunca. Amigo, acá arriba están mis ojos. Eh, no, yo nunca sería infiel. Y no tengo celulares. Carlos, ¿dónde diablos estamos? ¿Por qué no pedimos direcciones? Güey, yo sé dónde estamos. Te juro que no estamos perdidos. ¿Dónde diablos estamos, Carlos? Estamos perdidos. Cállate, decimes el camino. Ay, soy un humano. No me equivoco nunca. Soy una persona super inteligente. Blah, blah, blah. ¡Carlos, ¿dónde chingados estamos, güey? Ya escúchame bien que te tengo que contar una cosa importante. Uy, ¿qué pasa, nena? Voy a cortar con Dios, pero he descubierto que me está poniendo los cuernos con una zorra. Uy, ande ya, eso serán para nuestras tuyas. Que no, que yo tengo un buen olfato y huelo a cerda. Bueno, y que vaya a ser, que vaya, quedas para hablar o algo. Vaya, aquí mismo, de hecho, ya tiene que estar llegando. Míralo, por ahí viene. Tú, cabronazo. ¿Qué pasa, qué quieres? Nena, contrólate, cuidado, ¿qué vas a hacer? Escupirle este mamón, que llevo el coronavirus. Esa, que te den por culo. A ver con quién me pone ahora los cuernos cuando te vayas para otro barrio. Que sí, pues si yo caigo, caemos todos. Te he puesto los cuernos con aquellas. ¡Pero cállate, imbécil! Con esta me cago en... ¡Hostia! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te escupas y también guarda de mierda! ¡Se agarra!